Hola Scorpio, hoy es domingo 7 de febrero de 2021 y esta etapa la cierras de una forma magistral, como suele decirse con broche de oro, ya que las cosas te van a ir saliendo un poquitín mejor de lo que pensabas y eso obviamente para ti va a ser estimulante porque tú eres un signo de emociones y en cuanto las cosas empiezan a ir mejor te motivas cada vez más y más y más y más y más y eso hace ascender muchísimo tu autoestima. Este domingo sucederá algo en tu medio que te ayudará a recuperar lo que perdiste y redescubrir la mejor forma de ponerlo todo en un ángulo diferente, en una perspectiva distinta. Vas a escuchar una interesante proposición que te permitirá ganar más desde casa, de algún modo, que además en tu tiempo libre puedas utilizar. Puede ser un negocio, puede ser algún hobby que tengas que acabe transformándose en negocio, vete tú a saber el qué. Hay un toque feliz en tu signo y una inspiración intensa que te permitirá revivir algo precioso dentro de tu realidad presente asociada a tu vida amorosa y a tu carisma tan peculiar que trae la inspiración a tu vida. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud estás en un día en el que debes ejercer tu fuerza de voluntad absoluta en todo momento, pues gracias a ella podrás preservar tu salud en tiempos de tensiones y estrés continuado haciendo lo que es beneficioso para ti. Acuérdate que el estrés, la angustia, el enfado, esas energías tan densas se acaban acumulando en el cuerpo, sobre todo en la nuca, en los hombros y acaba bajando la espalda, dolor lumbar, dolor de riñones, porque es algo que aunque la gente no lo entiende, se acaban acumulando. Y por supuesto, está científicamente comprobado que vivir con estrés, angustia o cualquier tipo de pánico baja el sistema inmunológico, precisamente el sistema que ahora necesitamos tener al máximo de alto para que todo esté en orden con lo que estamos viviendo a nivel mundial. Así que día de relax, de meditación, de ponerte tu peli o tu serie favorita o leer tu libro favorito y relax. Cuida el cuerpo. Para el tema del trabajo, las energías cósmicas que te rodean al terminar esta etapa te hacen sentir y te inspirarán motivándote en la búsqueda y consecución de una nueva actividad que sea mucho más compatible con las características de tu propia personalidad. De hecho, eso hará que trabajes con mayor eficiencia, que te sientas mejor y sobre todo con una actitud mucho más noble. En cuanto al tema de los que podéis estar buscando trabajo, sí que es cierto que hoy el día, bueno, primero porque es domingo y poca gente busca trabajo en domingo, pero sí que es cierto que si estás pensando en apuntarte a algún curso complementario, algún módulo o alguna cosa así que realmente te aporte mayor conocimiento, lo vas a poder hacer muy bien. Para el tema económico financiero, es posible que debido a las circunstancias especiales que puedas estar viviendo en tu país, por el tema de las restricciones y todo esto, pases más tiempo en casa. Entonces aprovecha esa oportunidad para explorar en internet, para mirar de qué forma puedes mejorar tus conocimientos que a la par te acaben dando más dinero. Ese hobby que a lo mejor tienes y no has sabido cómo potenciar, a lo mejor se te ocurre una idea para sacarle rédito y bueno, sería maravilloso porque realmente la gente debería dedicarse a aquello por lo que siente pasión y obviamente pues eso sería un puntazo para ti. Así que estrujate el cerebro para sacar ideas al máximo de lo que pueda ser maravilloso y productivo, sobre todo en ganancias para ti. En cuanto al tema del amor, es tiempo del amor, Scorpio. No lo estropees por nada del mundo, ni permitas, porque tú no lo vas a estropear, pero tampoco permitas que nadie más lo estropee. Lo que ahora determines va a representar ese cambio feliz en la dirección que llevas en tus asuntos del corazón. Esta etapa ya estará tocando a las puertas y será de importantes revelaciones emocionales. Si tienes pareja, obviamente las revelaciones van a ser de querer ir a más, de querer seguir creciendo y creciendo en la escalera de la vida emocional. Y eso a ti te va a encantar, porque va a ser algo que te va a inspirar muchísimo para sentirte, pues eso, más seguro o segura. Si estás soltero o soltera, descubrirás valores, puntos de coincidencia y gustos comunes en alguien que te encantará y te impactará desde el primer instante en el que le has conocido. Aunque estéis separados o podáis estar conociéndose a distancia, ciertamente esto va a ser imparable para vosotros. Y en cuanto al ámbito energético, hoy tu energía está intensa, muy fuerte, muy alta. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu percepción de las cosas más allá de las apariencias. Ahí es donde debes estar al tanto, ver siempre más allá de lo que ves, analizar más allá de lo que ves. En negativo, ten cuidado con la inseguridad emocional, de alguna forma, pues, cosas que se te pueden escapar de control. Y también ten cuidado con cometer el mismo error dos veces. Ya se dice que el ser humano es aquel que se tropieza dos veces con la misma piedra. Bueno, el tema no es tropezar dos veces con la misma piedra. El tema es que no hay que encariñarse con la piedra, ¿ya me entiendes? Porque hay gente que parece que le toma gusto al hecho de tropezarse en el mismo error una y otra vez. Entonces, no. Pues nos podemos caer dos veces, pero hay que despedirse de la piedra y seguir el camino. Y todo esto es una metáfora, entiéndeme. En cuanto al tema de los estudiantes, hoy tienes un día maravilloso para estudiar todo lo que es el tema memorización, estudio intensivo, horas de silencio, leyendo tus apuntes de todo lo que tengas que hacer. Hoy es un día maravilloso para aprovecharlo y estudiar. Así que, cero pereza, Scorpio, cero pereza. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día encantador, feliz, estable y armonioso. En segundo lugar, con personas del signo de Sagitario, te sientes muy bien, compartes un montón de ideas, de gustos, de entendimientos, de conceptos que son vitales. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, te sientes muy bien, sientes que compartís un montón de afinidad en muchos temas y muchas ideas. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Scorpio.